Muy buenas noches, hoy se cumple un año del comienzo de la guerra de Vladimir Putin en Ucrania. El presidente Biden y líderes de las siete naciones más desarrolladas reafirmaron su apoyo inquebrantable a los ucranianos. Ilia, Biden anunció nuevas sanciones a Moscú, incluyendo restricciones al equipo que puede adquirir para alimentar su arsenal bélico. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, conmemoró la fecha prometiendo que su país va a derrotar a los invasores rusos. Nuestro colega de N+, Enrique Acevedo, a quien ustedes conocen perfectamente, está en Kiev y pudo hacerle una pregunta al presidente Zelensky. Enrique, gracias por estar en vivo con nosotros. ¿Cómo se le hace una pregunta a un presidente en medio de la guerra? Un poco la mexicana, Jorge, tratando de abrirnos paso entre nuestros compañeros periodistas de los medios de comunicación internacionales que acudieron a la cita a la que convocó el presidente Zelensky en esta capital de Kiev, que a estas horas está completamente paralizada en un toque de queda que la gente respeta. No hay un alma en la calle. De hecho, para estar en esta posición solicitamos un permiso especial. Y te decía un poco la mexicana, abriéndonos paso, pero asegurándonos de preguntarle al presidente Zelensky por esta coalición internacional que le ha permitido a Ucrania hasta el momento repeler la invasión rusa. Muchas gracias, señor presidente. Hablaba de la resolución de Naciones Unidas con la que más de 140 países demandan la salida de las fuerzas rusas inmediatamente y sin condiciones del territorio ucraniano. Pero quería preguntarle qué le dice a los países que votaron en contra de esta resolución, que se unieron a Rusia para votar en contra o que simplemente se abstuvieron de votar. Esto es lo que se necesita hacer, una inversión diaria en la paz. Perdimos tiempo por muchos años desde el comienzo de nuestra independencia y por eso es que en la actualidad estamos luchando por nuestra independencia. Eso no es una coincidencia. No teníamos un puñado fuerte de socios, pero ahora sí lo tenemos. Aún nos faltan algunos para este grupo de apoyo común. Y Zelensky dijo que los países latinoamericanos son clave en este esfuerzo. Jorge Ilia. Enrique, más allá de batallas ganadas o perdidas, del armamento, cuando hablamos de guerra, usualmente se nos podrían olvidar las personas, los ucranianos. ¿Cómo están sobrellevando a los ucranianos el día a día en medio de los ataques? Es un país que ha aprendido a navegar circunstancias verdaderamente excepcionales. Y para darte un ejemplo de esto, Ilia, hoy platicamos con la mamá de una niña que se llama Ana. Y nos decía que Ana ha aprendido a dibujar, en lugar de hogares felices y familias unidas, ha aprendido a dibujar artefactos de guerra, soldados, misiles. Es parte de la nueva normalidad que viven los niños y las familias de Ucrania a un año de que iniciaba la invasión y la guerra en este país. Gracias, Enrique. Estás en el lugar correcto. Enrique Acevedo, en vivo, desde Kiev. Gracias, Enrique. Gracias, Enrique. Gracias.